Mi rollo es el rock El rollo es el rock Mi rollo es el rock Con Pae, en Tarragona Radio Con Pae, el burro delante pa' que no espante Con Silvia Y con los Agua Bendita Ya Ya Ocupando El AFM de Tarragona Radio Dale Silvia Y también al otro lado del teléfono El bajo, la voz La esencia de estos enormes Agua Bendita, me decía Silvia Silvia, ¿qué me decías? Pues que tiene su solera esta canción O estas canciones Claro, o sea, dice que suena, suena a de hace tiempo Hace tiempo, hace tiempo ¿Cómo estás, amigo? Yo bien, ¿y vosotros? Pues aquí estamos, súper a gusto Escuchando a los Agua Bendita Encantado, ¿no? Sí Ahí está Silvia Bueno, corren tiempos turbios para decir ahora ocupación Ahora te lincha Ahora no se puede ser ocupar Pero bueno, decíais cosas, ¿eh? O sea, la grandeza de esos temas De esas dos primeras maquetas Luego sacasteis dos discos Pues era el mensaje Y me lo decías tú el otro día por teléfono Las ansias por cambiar el mundo, ¿no? Correcto Lo que queríamos era, bueno, pues eso Cambiar el mundo Hacer música que era lo que nos gustaba Logarnos Pasárnoslo bien, muy bien Y hacer pensar a la gente Y a los que no les gustaba Pues darles también un poquito de caña, ¿sabes? Sí, sí Oye, ¿qué te iba a decir? Voy a anunciar una cosa La tenemos aquí en la pantalla del Twitch Me tapo la cara un momento Para que la gente vea todo este montón De fechas De esta gira de Agua Bendita en directo Vuelven al directo Agua Bendita Tiro de atrás para adelante El 4 de junio Bueno, desde enero hasta junio En la Sala de Valencia En la Sala Cero de Tarragona El 21 de mayo 14 de ese mismo mes En la Estroica de Manresa En Madrid En la Sala Copérnico El 7 El 1 de abril En la Mirona de Sirona En el Festival Estrenas El 18 de marzo En la Boite de Lleida En la Cabra de Vic El 11 de febrero Y en la Sala Red Star de Valls A lo largo de los últimos días Hemos regalado unas entradas para veros En el estreno de esa gira 30 años y 30 temas ¿Ya las habéis sorteado? No, no las hemos sorteado Las vamos a sortear ahora sobre la marcha Vamos a complicar la peña un poco el asunto A ver Sí, venga Si no nos llama nadie Al 977-24-47-67 ¿Cómo es Silvia? 977-24-47-67 ¿En catalán? 977-24-47-67 ¿En francés? ¿En inglés? 977-47-67 Bueno, que eso 977-24-47-67 Me está enredando de mala manera Las bases del concurso las pusimos en Instagram Bueno, concurso Como si fuera esto 50 por 15 ahora Concurso, cruz Teníais que comentar Ojo En nuestro Instagram El Rock es mi rollo Aún estás a tiempo Comentar la publicación que hay respecto a este concierto Del 15 de enero En la Sala Red Star de Valls de Agua Bendita Comentar Darle a me gusta Y darle a me gusta a la página de mi rollo Es el rock Y ahora Te lo ponemos más difícil Tenemos un cuartito de hora más o menos de entrevista Al primero Que haya hecho todas esas cosas Y nos llame al 977-24-47-67 Y ya está Y nos cante una canción de Agua Bendita Se queda esa entrada doble Para ver Agua Bendita en la Red Star Venga No, pero ya, eh Tienen que llamar ya Bueno, yo creo que hemos promocionado bien la gira Bueno, 30 temas 30 años Gira de 30 aniversario Hablábamos el otro día por teléfono Eh, Moussa y yo Sí Eh, bueno Hablábamos el otro día por teléfono Bastante rato Largo y tendido Sí, largo y tendido Silvia Tres horas Tres horas y media O sea ¿Qué dices? Yo la historia de Agua Bendita Me la sé de cabo a rabo Hombre Hay gente con ciertas suspicacias que dice Es que solo está Moussa en esta reunión De la formación original Pero pronto En su página web En la página web del grupo LosAguaBendita.com Se sabrá toda la historia de Agua Bendita Y el porqué Y el porqué Sí Es justo Y necesario Eh Y es lo correcto Bueno, claro Que Moussa sea quien recupere ese legado Claro, te iba Bueno, aquí luego ya puede haber diversidad de opiniones Sí que me gustaría aclarar Que aparte el otro día estuvimos hablando Y me dijiste que te explicase todo esto Y el motivo En 15 minutos Cosa que es bastante complicada Sí, sí, sí Entonces lo que vamos a hacer simplemente Yo resumiendo mucho Yo me crié en Agua Bendita Y empecé siendo Mira lo que te digo Un fan Un groupie Y un colaborador Muy cercano Porque el que lo montó Era íntimo amigo mío De hecho Nos conocimos En los pasillos de Listi Cuando nos echaban de clase a los dos Él iba a octavo Y yo a sexto Y ahí empezó toda la movida Acabé siendo yo El bajista Y cantante Quedaron algunos temas De esa primera época Que se hizo entre el 91 y el 92 Y a partir del 92 Me quedé ahí con el batería Y tirábamos una historia Que duró hasta el año 99 Entonces bueno Ahí hubo muchísimas cosas Muchas buenas Y también muchas malas Que hay que explicarlas Y saber toda la verdad Si no es muy difícil O sea muy fácil Soltar las mierdas Y claro Bueno Pues ahora hay gente que Después de 20 años Ha estado la banda muerta Nadie le ha dado el sitio Que se merecía Yo he hecho Muchísimas canciones ahí Como por ejemplo El tema a tu lado Que lo hice yo Con 15 años A mi chica Que no podía estar con ella Porque ella tenía 7 años Más que yo Y le daba vergüenza Decirle al mundo Que estaba con un niño De 15 Así que tuvimos que esperar El secreto A cumplir los 16 Y en toda esa historia Que viví Pues me salió esa letra Como esas pues otras Lo que habéis puesto antes Ocupa Libertad Bueno Muchos trabajos Hicimos ahí Conjuntamente Algunos solos Otros acompañados Con Javi Y también guardamos Algunos temas Pues que habían hecho Tanto Nito Como Indio Pero bueno De ahí todo esto Resumiendo mucho Porque hay que explicar Y como bien decías Nos podemos pegar aquí Tres horas Y no es plan De aburrir a la peña La gente ya verá Lo que yo tengo que decir Pues yo todos estos 20 años He estado callado Dejando que los demás Hagan su vida Y hablen lo que quieran Pero en este momento A través de un colega Me dijo Tío Tú tienes ahí temas Tú eres la voz Tres la cara 30 años De agua bendita La gente no tiene La culpa De vuestros malos rollos Y dije ¿Por qué no? ¿Por qué no le voy a dar A mi banda El sitio que se merece? ¿Por qué no le voy a dar Una web que nadie Le ha dado en 30 años? ¿Por qué no contamos La historia de verdad Con esas pequeñas cositas Buenas Detalles Que a mí me gusta ver De otros artistas Y el mal rollo Y todo esto Para que también se entienda Simplificando mucho Pues que me tocaron Tanto las narices Que yo decidí Hacer mi vida Y ahora que he decidido Darle a la gente Que nos ha seguido Estos 30 años Que sigue entrando En Spotify En el YouTube A escuchar Mis canciones Y algunas que también Eran de mis amigos Porque no todas las canciones Eran mías Pero bueno Hay quien se empeña En decir Que yo no he hecho nada ahí Únicamente Pasé de puntillas Y bueno Yo creo que tampoco es eso Entonces He decidido Hacerlo A mi manera Y con mis colegas De verdad Con gente que no Le preocupa Si se vende más o menos Si hay que peinarse Con la raya al lado O no Para tener más ventas O Si lo que pega Es el puik O es el reggae Pues no Agua bendita Siempre hemos hecho Lo que nos ha dado la gana Se vendiera o no Y en su día Hubo gente Que no entendió Que hiciéramos Más reggae Como en su día También cuando empezamos A hacer punk Mucha gente se reía De nosotros Y nos señalaba Entonces Quiero decir Esto hay que contarlo Y a partir de ahí Yo lo que voy a hacer ahora Es darle a la gente Pues Eso que creo Que se merece Que Joder Es un regalo Es un regalo compartido La gente que nos ha escuchado Todos estos años Pues se lo puede pasar bien Y disfrutar Viéndonos en directo Y bueno Hubiera estado bonito Que hubiera sido Con todos los demás Pero yo Con gente que te apuñala Pues no me subo Un escenario a cantar Ya lo dejé En su día ahí Y ahora Pues bueno Ya te digo Después de esta reflexión Me dijeron Bueno La gente no tiene la culpa Puedes hacerlo Y de otra manera Y de otra manera Lo estoy haciendo Somos Agua Bendita Igual Son mis temas Mis canciones Lo que llevo cantando Toda la vida De hecho Con la Latin Que es el otro proyecto Que tengo Desde que me separé De Agua Bendita He seguido cantando Mis canciones Porque además Porque son tuyas No Porque me apetecía Lo primero Y lo segundo Porque a la gente Le gustaba Porque la gente Que nos dedicamos Al arte Principalmente Hacemos esto Lo que nos gusta A nosotros Y lo que a la gente Le gusta Hay quien Tiene más Para un lado O para otro Yo no sirvo Para irme a Operación Triunfo Pero me gusta Pues hacer mis canciones Titas Y subirme Arriba Y pasármelo Viva con mis colegas Entonces Bueno No compongo temas Como cuando tenía 15 años Antes hablaba de Cosas que a lo mejor De una cierta manera Pues ahora no me sale No es que no quiera O que no me guste Simplemente Que no me sale Ahora me salen Por lo que me sale ahora Y ya está Pero No tiene más Entonces Bueno Si con todo esto Pues se ha montado Un revuelo Que te cagas No te voy a decir que no Claro Cuando se han enterado Mis compis Que vienen a Agua Bendita Y están fuera de la jugada Llevan un montón De años Como el grupito Que te da por culo Y luego se ponen ahí A reírse De tus Desgracias Y tus desdichas Y ahora pues se han llevado El bocetón en la cara Entonces pues ya está Vamos pa'lante Nosotros seguimos Con la misma humildad Todos los que vamos Somos gente que tenemos 30 años de experiencia Voy a cumplir los 46 Empecé a cantar Muy jovencito ¿Sabes? Con 14 años Ya estaba ahí Entonces encantado Quien quiera venir Y tampoco no queremos Engañar a nadie No quiero que nadie Se llame a engaño Y que diga No, aquí van a hacer Oye, si hay alguien Que prefiere Seguro seguir escuchando Las maquetas O ni siquiera eso Te preguntaba el otro día Perdona que me interrumpa Esos 30 temas Van a ser los 15 Que llevaba cada una De las dos maquetas Y me dijiste Que sí Que las vais a tocar Respetando la esencia De cómo sonaban entonces Pero mejor afinadas Bueno, es que para empezar Con 15 años Casi no sabíamos tocar Y luego estas son las cositas Que voy a explicar En la web Que por cierto La web es www.losaguabendita.com Sí, sí Y en muy poco tiempo Ya va a estar operativa Lo que vamos a explicar Es por qué los vientos Estaban desafinados De qué más Pues lo que te decía O sea, a mí Que me gusta ver De otros artistas Dónde grabaron este disco Qué productor usaron O con quién trabajaron O si no trabajaron Con ningún productor ¿Por qué lo hicieron así? Porque pues esto Es lo que yo creo Que cuando yo me fui De la banda Pues, ¿sabes? Era un poco como Que les preocupaba más El dinero Y las ventas que estoy Y dije, pues tomar todo Iros a tomar por culo Y quedaros con ellos Haced lo que queráis Entonces Yo no me he preocupado De hacer eso Porque se suponía Que ellos iban a hacer todo Pero que va Aquí en 20 años Pues no se ha hecho nada Y eso es lo que yo quiero Darle ahora A la gente Pero bueno Esto es como todo ¿Sabes? Culo veo Culo quiero Le darás una versión Más digna De Agua Bendita Pues de la que se le ha dado A lo largo De los últimos De los últimos 20 Bueno, vamos a tocar Afinados Simplemente Y a tiempo Con unos músicos Que llevan 30 años Tío Y que tocan De puta madre Escúchame una cosa Tenemos que hacer el sorteo Y pondremos Pues quizás El tema Bueno, es que teníais temas Tan míticos Tenéis temas Tan míticos Pero bueno Vamos a poner el dolor Pero mira Me vas a decirte un nombre A ver Han participado Uno, dos Esta no cuenta Bueno No me líes El tres no lo digas El tres no lo digas Porque la del tres Ha comentado solo Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez ¿Vale? Dime un número Del uno al tres Y el Del uno al tres El tres no cuenta Del uno al diez Yo mi número favorito Es el cuatro Y te digo el cuatro Pero vamos Que te lo decía a todos Madre mía Sabes a quién le ha tocado A quién Al tío que nos ha hecho El logo nuevo De mis ruidos El Roca José de Malde Perro Que quiere ir a verlo Bueno, es parte del equipo Pero Ahí hay Tongo Ahí van a decir En las redes Ojo Mira al PAE Se lo da A tus colegas Has dicho el cuatro tú O sea Eres libre Esto es como el hipnotizador Aquel que salía En el programa De Rafael Acarra Ya te digo O sea No te condicionó Para que digas el cuatro Estáis de testigos Que he sacado el móvil Los he contado así Sobre la marcha Pues bueno José Malde Perro Te han tocado dos entradas Para ir a verlas Con tu amigo Sobra Flow Madre mía Los ponemos casi cada semana Aquí les ha tocado Bueno Está muy bien En Baix el próximo 15 de enero Y que te digo Ponemos el dolor Y me despido dentro De un momento de ti Venga Venga Paula Silvia Sube, sube, sube Pues bueno Mousa Te voy a cruzar Rafa Hola Tú explicaré a Mousa Lo que pasa Está al otro lado El cantante Y bajista De los Agua Bendita No sé si los pilotabas tú Son de hace un montón de años Pues no No pilotaba Bueno Rafa Mousa Dile a Mousa Que el PAE Es un liante Que te entrevista una vez Y luego cada dos por tres Te pide que hagas cosas En mi rollo O sea el rock Díselo Díselo Es muy Es así Tienes a Tara Pero bueno Hay que quererle Hostia Tío No me asuste Si voy a estar aquí Cada dos por tres Sí hombre Cada dos por tres Cada vez que tengas Bolo cerca Mousa ¿Qué pasa? Cada vez Y cada vez Mucho tiempo Mucho rato O sea La escena fría No pasa nada No pasa nada Rafa es el bajista Era el bajista Bueno es el eterno bajista De Rosendo Y lo tenemos Al otro lado del teléfono Claro Perdóname Que te interrumpa Rafa Yo te sigo en redes Tío Te he ido a ver un mogollón De veces Con lo Claro A ti te conoces Todo el mundo Sé que habías hecho Un libro también ¿No? Sí Me equivoco Ya voy por el segundo Hostia Pues mira A ver Me había perdido algo Pero bueno Encantado de saludarte Porque vamos Te he visto Desde que he sido Un crío Con el maestro ¿Sabes? Y muy guay Muy bien Pues nada Un placer también Bueno pues Rafa Es eso Nuestro Podemos decir Colaborador ya Oye Si yo te llamo Me dices Que si quieres salir Y tal Bueno es nuestro amigo Más literario Tiene dos libros escritos No a Rafa Ah vale Perdón A ti todavía No te he fichado Y Rafa Rafa está diciendo Ay madre mía Este bueno Que sigues presentando En directo Tu segundo libro Córtate el pelo Y búscate un trabajo Esas historias Rocanrolescas El pasado pues hace Anteayer estuviste En Logroño Con Cuchi Romero ¿No? Si Si es la segunda Que hago con Cuchi Y pues Es que es genial Porque Cuchi Habla Habla mucho Y habla bien Entonces Es un gustazo Hacer estas cosas Porque te va guiando Por el buen camino Y no tienes No hay peligro De que te vayas Se quedar en blanco Porque ahí está Cuchi Que lo para todo Jodió Muy bien Madre mía Lo tuvimos aquí En mi Rollos del Rock En medio de una entrevista A Jorge Salán Y eso se convirtió En un especial Cuchi Romero Madre mía Del amor hermoso Se habla Habla por tres Habla más que un dentista Pero 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 bien Pero bien De una alegría Pues hablaba de propósitos De año nuevo Vosotros que Cuando llegue el día 31 Os estáis comiendo La última uva ¿Qué tenéis pensado En qué tenéis pensado Cambiar O empezar a hacer A partir del 1 de enero Del 2022 O que la cosa cambie Bueno Dile tú Dile tú Yo Yo no voy a cambiar nada Voy a hacer Yo no voy a cambiar Yo Claro Pues sí También Aparte que ahora ya Poco Poco se puede arreglar ¿Sabes? Yo que me quede como estoy Virgencita Claro Un poquito más de trabajo En directo Si acaso Y luego ya Me apaño yo ¿Qué has ido haciendo Tú últimamente Rafa? Pues yo he estado Hemos terminado Grabar el disco Con Luis Cruz La Furgo Band Creo que retomaremos La grabación De La Naranja Blossom Un agente Un dúo Que ha fichado Que bueno Estábamos con el tercer disco Ya que han fichado Warner Y luego pues He grabado más cosas He grabado con un agente Que se llama Oruga Y pues esperando A que pase todo esto Y poder empezar A reanudar La actividad En directo Que es lo que Nos mantiene Vivos Se está volviendo A poner la cosa Tonta Bueno Ya Me vas a poner Un tema Has elegido un grupo De rock industrial Al Rafa Bueno Si yo es que Yo musicalmente Le doy a todo A todo No tengo Así No tengo prejuicio Ni tengo Y me gusta Cuando una cosa me gusta Me da igual Quien lo canta Quien lo toca Me llega Me llega Y no reparo En estilo Ni nada Pues son los Quien de Cis Oye Mousa Que nada Que me despido De ti Pero bueno En el primer programa De enero Como está cerca El bolo De la red Star Aquí en Valls Pues te volveré A llamar Bueno Tú sabes Que cuando quieras Me puedes llamar No hay ningún problema Y en tres horas Estuvimos el otro día Dice Te tengo que contar Una cosa bendita Dice Rafa Y me contó La historia entera Del grupo Hasta nuestros días De finales De los ocho Te llamé Y le dije ¿Tienes un minuto? ¿Tienes un minuto? Y bueno Fueron Bueno Madre mía Pues es un liante Como yo Pero bueno Cuéntame un poco Este Táxicas Misaya Que vamos a escuchar A continuación ¿Quién son estos Este grupo? ¿Cómo suenan? Bueno Yo Estas cosas Es mejor oírlo Yo es que Hay emisoras De estas Por ejemplo Nu Metal Entonces Y tú pones Y son emisoras Y grupos O sea No hay No habla nadie Es música Non-stop Entonces Salen cosas Que de repente A mi Y lo que me gusta Pues lo voy anotando Y ya está Lo busco Muchas veces Son grupos Nuevos Y otras veces Son grupos Que tienen Muchos discos Y yo Simplemente Por ignorancia Pues no No sabía nada Pero procuro salir De esa ignorancia Poquito a poco Y siempre Le dedico Un rato Todos los días A investigar Y a descubrir Cosas nuevas Pues nada Descubrimos a los Kidney Thieves Los tenéis aquí Los hemos puesto En nuestro Twitch El disco Se llama Tricks Bueno Tiene un título Muy largo Pero podéis leer Y lo tenéis Y los Kidney Thieves Están sonando En mi rollo El Rock Mousa Muchas gracias Y quédate un poquitín más Rafa Quédate un poquitín más Escuchamos un poco